Es que mira, una señora se iba recorriendo y entonces llegó y se puso enfrente de mí y entonces Emma le dijo a la señora, ella está muy chiquita y luego la señora no le dijo nada, se puso así y yo no miraba porque a mí me tapó, me tapó ella. Y luego yo me hice para enfrente y se recorrió para donde estaba Gaby y le dijo que nosotros estábamos enfrente y luego dijo sí, pero ellas habían ganado, aquí estábamos nosotros. Y luego dijo la señora y no dijo nada y luego Gaby le empezó a tirar confeti y luego la señora volteó y le dijo, me estás tirando confeti niña. Y luego Emma dijo, Gaby le estás tirando confeti y no te lo gastes en cosas que ni importan. Y luego estábamos. Y luego estábamos. Y en dónde estábamos. Y en dónde estábamos. Ah, entonces este, le dijo la niña, la señora dijo, ay que niñas están groseras. Y luego estábamos, al lado tenía su hija y luego le dijo a su hija, no te dejes que ninguna señora te deje mangonear, no te dejes que nadie te diga nada mamita. Y luego le dijo a Emma, eso lo estábamos diciendo por nosotros porque nosotros le dijimos y luego este, dijo, dijo Emma, no importa y luego este, y ya la señora mejor se hizo para allá, mejor se quitó porque ahí estábamos nosotros. Este es un reportaje de Jacqueline. En el desfile. En el desfile de carnaval, las críticas y pleitos del carnaval. Hemos terminado. Adiós. Adiós.